y lo hacemos de esta manera. En un pliego de papel que vamos a utilizar como base vamos a trazar dos líneas. Primeramente trazamos una línea vertical, también trazamos una línea en la parte superior de manera horizontal. En el cruce de las dos líneas vamos a colocar un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 8 centímetros. De este primer punto vamos a bajar 23 centímetros colocando una línea imaginaria con 11 centímetros. Colocamos nuevamente un punto y unimos los puntos así. Trazamos una línea. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 33 centímetros, colocamos un punto, hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros y unimos los puntos. Este es el doblez de la tela, esta es la parte delantera de nuestro enterizo de hoy y vamos a colocarle por todo el contorno un centímetro para la costura. Te animo amiga que también tú lo puedas realizar siguiendo nuestros pasos. Ahora vamos con la parte trasera. Igualmente en un pliego de papel vamos a trazar dos líneas, una vertical y una horizontal. Al cruzar las dos líneas vamos a colocar un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 20 centímetros, colocamos nuevamente un punto, bajando 14 centímetros, colocamos otro punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 29 centímetros, colocamos un puntito, hacia adentro 5, colocamos un punto y unimos los puntos con líneas rectas. A estas líneas le vamos a colocar un centímetro para cada lado, para la costura está doblada, esta es la cuarta parte, este es el doblez de la tela. Lo tenemos ya previamente cortado, este enterizo le vamos a colocar también, fíjate, toma nota, unos tirantes o unos tiros 40 de largo por 8 centímetros de ancho. Para el faraó que le vamos a colocar a la manga o a los tirantes, lo vamos a hacer de 25 por 8 centímetros de ancho, es un rectángulo al cual le vamos a hacer un redondeje en las puntas. Lo tenemos previamente cortado acá, te lo voy a mostrar para que tú lo puedas observar y también lo hagas. La parte delantera le realizamos un refuerzo acá en la parte superior, si es que está cortado totalmente igual está, el doble de la tela, fíjate, doblamos la tela, recortamos nuestro patrón, lo colocamos sobre la tela doblada y nos queda así. Eso es, el doblez de la tela. Le realizamos un refuerzo igualito por esta parte, haciéndole una circunferencia acá en la parte de adentro, esta es la parte delantera, la parte trasera también la tenemos cortada ya, fíjate, el doblez de la tela, cortamos acá, sin 5 centímetros, trazamos una línea, cortamos igualito, esta es la parte trasera. También tenemos para las mangas o para los tirantes un rectángulo, las medidas se encuentran acá, fíjate, este es el farolado, este que tenemos aquí, estas son las medidas, le decimos un redondez en las puntas. Tenemos también los tirantes, acá está, esta es la medida de los tirantes, 40 por 8, lo tenemos por acá, vamos primeramente a pasar costura por la parte delantera, así vamos a retirar nuestro patróncito, lo colocamos por allá, mientras vamos a pasar costura a refuerzo, lo colocamos así derechita, abrimos el refuerzo, abrimos el refuerzo, vamos a pasar costura por acá, vamos a empezar dejando alrededor de 3 centímetros y pasamos costura por acá, por la parte superior. Colocamos el refuerzo en la parte delantera, así, lo realizamos dejando 4 centímetros de este lado, pasamos costura. Ahora en la parte trasera lo hacemos así, esta es la parte trasera de nuestro delantera, y vamos a colocar acá en la parte superior una gomita, acá la tenemos, esta tiene de ancho, tiene 3 centímetros exactos y de largo, tiene 23 centímetros, esta cinta elástica la vamos a colocar aquí en el borde superior, colocando un zigzag por todo el orillo y la vamos a estar tirando hasta llegar al otro extremo, acá. Vamos a colocar un alfiler, vamos a colocar un alfiler, vamos a colocar un alfiler para sostener la elástica de este lado, así, eso es. Ahora vamos a pasar costura realizando el zigzag y alando la elástica hasta llegar al otro extremo, hagamos esa costura. Colocamos la cinta elástica en el borde superior, primeramente realizamos un zigzag acá en el lateral para sostener la elástica, luego vamos a ir alando la elástica y realizando un zigzag por todo el borde, llegamos acá, también cerramos, queda así. Ahora vamos a bajar esta cinta elástica, la vamos a bajar, así, y vamos a pasar una costura recta por todo el borde hasta llegar al otro extremo. Vamos a ir alando la elástica y pisando la elástica. Colocamos la cinta elástica acá en la parte trasera, primeramente lo realizamos con un zigzag en la parte superior, luego bajamos y realizamos una costura recta alando la elástica para que nos quede así. De esta manera, muy bonito, fíjate. Ahora vamos a colocar la parte delantera, esta la tenemos, vamos a colocar los laterales, vamos a pasar costura por acá, la colocamos así, derechita, bajamos el refuerzo abrazando esta parte, colocamos un alfiler para sostener, eso es, también de este lado. Colocamos la parte baja, aquí derechita, colocamos un alfiler, bajamos la parte del refuerzo al igual que lo hicimos del otro lado, y pasamos costura en ambos lados, realizando también un zigzag. Colocamos la parte trasera bajando el refuerzo, pasando costura, abrazando la parte trasera así, y realizando un zigzag. Desde acá hasta acá, ahora vamos a voltear así, eso es. Ahora, acá en esta parte, vamos a dejar la costurita hacia acá, hacia adentro, así, y pasamos una costura, un pespunte, con todo el contorno, así, hasta llegar acá. Colocamos el pespunte por esta parte, también realizamos un ruedo acá en el refuerzo, primeramente con un zigzag, luego bajamos y pasamos costura, nos queda así, nos queda muy bonito. Ahora, ahora vamos a trabajar en la parte de la entrepierna, así, colocamos esta parte hacia derechita, buscamos cinta elástica, acá la tenemos, esta tiene de ancho, tiene un centímetro, un centímetro punto tres, y de largo, tiene 28 centímetros, 28 centímetros de largo que le vamos a colocar acá, así. De la misma manera, como le colocamos la cinta elástica acá en la parte trasera, también lo vamos a hacer acá. Vamos a colocarla así, y realizamos un zigzag por todo el borde, vamos estirando la elástica hasta llegar acá. Vamos a colocar un alfiler de este lado, para ir estirando la elástica. Vamos a colocar un alfiler, eso es. Ahora sí, vamos a pasar costura con un zigzag, luego vamos a bajar, luego de realizar el zigzag vamos a bajar y pasamos costura, igualmente de este otro lado. Colocamos la cinta elástica en la entrepierna y nos queda así, muy bonito, muy precioso, hermoso. Ahora acá en la parte inferior vamos a colocar dos trocitos de tela, fíjate, la vamos a recortar, esta tiene de ancho, seis centímetros y medio, y el largo un centímetro más del que tengamos acá, así. Vamos a pasar costura dejando un centímetro de cada lado, dejamos un centímetro acá y otro acá, y pasamos costura. Eso es, pasamos costura. También de este otro lado, con un trocito de tela, la colocamos así, de cara, de frente a las dos partes principales, dejamos también un centímetro y uno de acá. Y pasamos costura. Colocamos la costura, dejamos un centímetro de cada lado también en la parte delantilado. Ahora vamos a doblar así, vamos a doblar así, fíjate, hacia la parte principal, así. Vamos a doblar este borde hacia adentro, eso es, y un poco más acá que la costura que tengamos acá. Así. Y vamos a pasar costura en el centímetro que dejamos también de este lado. Pasamos costura. Colocamos la costura, fíjate cómo nos queda, ahora vamos a voltearla. Eso es, la volteamos y dejamos esta costura hacia adentro. Ya tenemos esta parte dobladita, fíjate cómo queda. Eso es. Ahora vamos a pasar una costurita por acá, logramos bien, la podemos hacer de este lado para que nos quede derechita, y realizamos el despunte. Acá en la parte delantera vamos a colocar los botones y en la parte trasera hacemos lo mismo, volteamos. Dejamos esta costura hacia adentro para que se vea bien, pasamos costura, y en esta parte vamos a colocar los ojales. Tenemos unos botones pequeñitos para esta parte, te los muestro, fíjate. Vamos a colocar tres botoncitos. Tres botoncitos, en la parte delantera y en la parte trasera los ojales. Vamos a hacer esa costura. Acá en esta parte también vamos a realizar unos ojales. Colocamos el despunte por todo el contorno de la parte inferior. También realizamos unos ojales en la parte trasera. Acá en la parte delantera vamos a colocar unos botoncitos. Y acá en la parte superior también realizamos dos ojales. Ahora vamos a colocarle los tirantes. Vamos a realizar los tirantes, por acá tenemos, fíjate, vamos a colocar nuestra braguita por acá, nuestro enterizo. Vamos a realizar la costura en el faralao que le vamos a colocar a los tirantes, así. Acá tenemos los dos faralaos y le vamos a colocar por todo el ruedo una costura con un zigzag pequeñito como ruedo. Y acá en esta parte recta vamos a colocar una costura para luego alar el hilo y realizar unos ruches. Vamos a hacer esa costura. Colocamos en el faralao, en la parte del ruedo, un zigzag pequeñito por todo el borde. También en este otro faralao también realizamos la costura. Y en la parte recta colocamos una costura alta para alar el hilo y que nos quede así, estos ruches. Lo colocamos en los tirantes, lo colocamos así derechitos para que nos quede así. En esta parte le vamos a dejar 7 centímetros y en este otro lado 5, a las medidas que tenemos. 5 de un lado, 7 del otro. La colocamos así y pasamos costura. Colocamos el faralao y colocamos la costura al tirante, en ambos tirantes. De este lado dejamos 5 centímetros y de este otro dejamos 7. Ahora vamos a hacer así. Vamos a recoger el faralao, un poquitito nada más, hacia adentro. Así, un poquitito. Lo recogemos. Eso es. Ahora, volteamos así esta parte. Eso es. Y vamos a pasar una costura justamente sobre la otra costura. Vamos a cerrar este borde. Acá. Y pasamos la costura sobre la otra, sin pisar el faralao. Solo vamos a pisar la otra costura. Eso es. Con mucho cuidadito. Esta parte la dejamos sin costura para luego voltear. También de este otro lado. Así. Colocamos la costura, cerramos un borde y realizamos la costura. Ahora volteamos y nos queda así. Vamos a voltear este también. Para voltear lo hacemos por este lado que está cerrado. Eso es. Eso es. Allá vamos. Nos vamos a ayudar con la tijera. Eso es. Recuerda suscribirte al canal, únete a nosotros para seguir disfrutando de más tutoriales como este. Para aprender y hacer de este bello arte un negocio. De esta manera aumentamos nuestros ingresos. Vamos a sacar las puntitas. Eso es. Aprovinciando. Fíjate como nos queda este hermoso faralao. Eso es. Después que lo tengamos así derechito. Las costuras así derechitas. Vamos a realizar un pespunte. Comenzamos por acá, por donde está la costura. Realizamos el pespunte por todo el contorno del tirante acá. Giramos y seguimos. Realizando el pespunte. También de este lado. Tenemos ya la costura del pespunte. Doblamos un centímetro la parte que nos dejó descubierta. Y la tenemos toda ya cerradita con su pespunte. Nos queda así muy bonita. Esta es la que tiene cinco centímetros. Y esta es la que tenía siete. Ahora vamos a colocarla en nuestro enterizo. Así. La parte más larga la vamos a dejar para la parte trasera. Para cruzarlo así. Así. Y la otra un poquito así cruzadita, inclinadita. Así. Fíjate. Vamos a pasar la costurita sobre la que tenemos acá. Vamos a realizar esa costura. Y en la parte delantera le vamos a colocar los botoncillos. También vamos a colocar los botoncillos acá. Vamos a dejarla así cruzadita. Muy bonita que se ve. Vamos a sostenerla con unos ancilleres. Y pasamos la costurita. Acá en la parte delantera vamos a colocar unos botones. También vamos a colocar los botoncillos acá. Así. Este enterizo es ajustable. Le podemos colocar el botón. Luego otro para ir girando. Así. Depende la talla. Es muy bonito. Y ya vamos a colocarle los botones y la costurita por acá. Vamos a hacerlo. Tenemos ya listos los botoncitos. Le colocamos tres botoncitos acá en la parte con sus ojales de manera horizontal. Los botoncitos. Y acá en la parte superior le colocamos también los botones. Fíjate. Vamos a colocarlo así para que se observe mejor. Le colocamos dos botoncitos para ir ajustándola al cuerpecito, a la talla de la bebé. Eso es. Me queda muy bonito. Tú también la puedes hacer en diferentes tipos de estampado. Fíjate. Ahora te muestro el patrón explicativo de este hermoso enterizo. Fíjate. La parte trasera me queda así. Esta es medida para una niña de seis a nueve meses. Hazlo tú también así. Por acá tenemos la parte trasera y la parte delantera. que se достиga el otro día. Y ahora te muestro el patrón explicativo de este hermoso enterizo. La parte trasera me queda así. Y ahora te muestro el patrón.